Que tengan cuidado, nada más, que no vaya a ser que estén involucrados en el caso de García Luna. Que anden con cuidado y tienen derecho de quejarse. Tienen derecho a asistir a cualquier organismo internacional. Si la OEA le hace algún llamado al gobierno mexicano, ¿ustedes responderían de manera positiva ante este tema? Sobre todo en temas de intervención. Es que la OEA ya emitió una opinión sobre las elecciones de México. Y no hubo para la OEA ninguna violación. Grave. Entonces si cambian, pues ya veríamos. No le preocupa que vayan. No, 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 para nada. Los entiendo, están muy desesperados. Porque se unieron todos. Y pensaron que con dinero, con el apoyo de los medios de información, incluso con el dinero que reciben de la embajada de Estados Unidos, iban a arrasar en la pasada elección. Nada más que el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México. Decían que iban a tener la mayoría en la Cámara de Diputados. No lo lograron. Pero su plan era, tenemos la mayoría y luego vamos a la revocación del mandato. Y le quitamos la presidencia. ¿Qué sucedió? Cambiaron. Y ya no quieren que se lleve a cabo la consulta. Ahora ya decidieron irse a la OEA. Entonces están, pues, un poco ofuscados. Ojalá y se vayan serenando. Además, no les tengo que reclamar nada. Porque todos lo están haciendo de manera pacífica. Y lo cierto es que se está llevando en México una transformación profunda. Estamos arrancando de raíz al régimen corrupto. Y lo estamos haciendo de manera pacífica. Y ellos están contribuyendo con su proceder. Con todo respeto. Todo el derecho es legítimo que nos critiquen, que acudan a organismos internacionales. Siempre y cuando se actúe de manera pacífica, porque es por el bien del país. La democracia es así, en todos lados. Tiene que haber debate. Tiene que argumentarse. Tiene que convencerse. Tiene que persuadirse. No se puede mentir. No se puede ser tendencioso. No se puede tener el control de los medios de comunicación. Y además, en la izquierda, y esto es una reflexión respetuosa, tardan en definirse. No se anclan. Zigzaguean. Cuando uno tiene que representar con mucha claridad a algo y a alguien.